Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy hablaremos del intento de invasión de la provincia rebelde de Texas hacia México. Este suceso ocurrió en el año de 1842. Como siempre, daremos un contexto histórico. Antes de tocar el tema de la batalla de Mir. A mediados del año de 1842, varios rebeldes milicianos texanos empezaban ya a planear un intento de asalto. Recordemos que para este momento, México aún desconocía cualquier independencia de esta provincia. Por lo que las tensiones estaban a flor de piel. Recientemente había ocurrido la batalla de Salado Creek. Que paralelamente desembocaría en la matanza o masacre de Dawson. El último suceso ocurrió el 17 de septiembre. Cuando se envió una pequeña banda de guardabosques para atraer a las fuerzas mexicanas hacia el campo de batalla que habían elegido. Los soldados mexicanos salieron de San Antonio para atacar a los texanos. Una compañía separada de 54 texanos bajo al mando de Nicolás Mossby Dawson llegó al campo de batalla y comenzó a avanzar en la retaguardia del ejército mexicano. El comandante mexicano, general Adrian Gould, temeroso de ser rodeado, envió a 500 soldados de su caballería y dos cañones para atacar al grupo. Los texanos pudieron defenderse de los rifles mexicanos. Pero una vez que los cañones estuvieron dentro del alcance, sus muertes aumentaron rápidamente. Dawson se dio cuenta de que la situación era desesperada y levantó una bandera blanca de rendición. En la tiniebla de la guerra, ambos bandos continuaron disparando y Dawson murió. La batalla terminó después de poco más de una hora. Terminó con 36 texanos muertos, 15 capturados y 2 escapados. Con la masacre de Dawson, los grupos milicianos texanos empezaron a repudiar al ejército mexicano y por ende a la nación mexicana. Y cuando se dio a luz un plan para vengar dicha masacre, fue muy bien recibido, por los mismos milicianos texanos. Este plan fue la expedición Somerville. La operación Somerville fue una expedición punitiva contra México en represalia por la matanza anterior mencionada. El 3 de octubre de 1842, el presidente Sam Houston ordenó a Alexander Somerville organizar una milicia con voluntarios e invadir directamente a México a la fuerza. Como se reunió mucho equipo y había una disciplina en el ejército, todo parecía indicar una victoria para el bando militar texano. Los voluntarios llegaron a San Antonio, ansiosos por perseguir al ejército mexicano e invadir México en busca de saqueo y también gloria. Con aproximadamente 700 hombres, la expedición Somerville partió de San Antonio el 25 de noviembre. Sin embargo, a su llegada a Laredo, solo contaba ya con 683 hombres. Fue en este momento cuando Joseph L. Benetti, con 185 hombres, planteó regresar a Texas. Y así fue. Finalmente, el 19 de diciembre, Somerville reconoció el fracaso de su expedición y temiendo un desastre mayor, ordenó a sus hombres que se disolvieran y regresaran a casa. Los texanos estaban tan decepcionados con la orden de disolución, que solo obedecieron 189 hombres, entre ellos infantería y algunos oficiales. Pero alrededor de unos 308 hombres, bajo el mando de 5 capitanes y comandados por William Fisher, continuaron hasta México en la expedición de Mier. Esta expedición de Mier desembocó en la Batalla de Mier. El 20 de diciembre de 1842, unos 308 soldados texanos, que habían ignorado las órdenes de retirarse, se acercaron a Ciudad Mier. Acamparon en el lado de Texas, del Río Grande. Sin embargo, 700 soldados, finalmente, participaron en el intento de toma de la ciudad. Los texanos desconocían que 3.000 soldados mexicanos se encontraban en la zona, al mando de los generales Francisco Mechía y Pedro de Ampudio. En la Batalla de Mier, como resultado, los texanos fueron superados, en número de 10 a 1. Sin embargo, infligieron muchas bajas a los mexicanos, 650 muertos y 200 heridos. Sin embargo, pese al gran número del ejército mexicano, se vieron obligados a rendirse el 26 de diciembre. Los mexicanos tomaron prisioneros a 243 texanos y los llevaron hacia Ciudad de México. El 11 de febrero de 1843, 181 texanos escaparon, pero a fines de mes, la falta de comida y agua en el desierto montañoso de México, hizo que 176 de ellos se rindieran y fueran recapturados. Cuando los prisioneros llegaron a Saltillo, Coahuila, se enteraron de que Santa Ana había ordenado la ejecución de todos los fugitivos. Pero el general y gobernador Francisco Mechía, del estado de Coahuila, se negó a seguir dicha orden. Un nuevo comandante, el coronel Domingo Huerta, trasladó a los presos a El Rancho, El Salado. Paralelamente, los ministros de Estados Unidos y Gran Bretaña, se pronunciaron en contra de que aquellos hombres fueran fusilados. Santa Ana, ante esto, se comprometió a que cada uno de cada 10 prisioneros fueran asesinados, dando paso al episodio del frijol negro, que ya luego hablaremos en otro video. Y bueno amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Si te ha gustado, no olvides dejar tu like, suscribirte y compartir. Nos estamos viendo en los próximos videos.